El nombre mío es Lucas Ochoa y yo lo que hago en la vida es lo que me gusta. Desde que tengo 5 años pues estoy con este hobby, con los carros de control. Yo desde más o menos desde los 5 años, gracias a Dios mi papá me regaló un carro bueno. Que tenía repuestos y todo eso, entonces eso generó en mí, este hobby. Entonces porque se dañaba, le pedíamos los repuestos, lo arreglábamos, íbamos así. Y entonces uno ya iba comprando otros carros y iba generando esta pasión. Pues en vista de que no había como mucho donde practicarlo, donde hacerlo. Pues siempre fue el sueño mío tener un lugar donde poderle prestar el servicio a la gente, tener las pistas, tener las cosas para que la gente pueda ejercer este hobby. Todo lo que yo trabajaba o hacía, siempre era buscando orientado hacia el hobby, hacia ver cómo hacía lo que soy ahora. Estamos en el local de Racing Hobby, que es la tienda mía, donde tenemos pues la venta de los carros, los repuestos, el taller de servicio. Aquí pues asesoramos a la gente para que no compre un juguete, en realidad compre un hobby. Los hobbies siempre serán una forma de vida, por eso son hobbies, porque son una forma de esparcimiento fuera del trabajo, fuera de tu actividad cotidiana. ¿Para qué? Para vos salirte como del contexto que estás teniendo, para poner como tu mente en blanco y pensar en otras cosas. Este es mi trabajo y pues me gusta mucho, o sea como todo trabajo tiene un inconveniente y todo eso, y como trabajo lo hago como trabajo y lo hago con mucha pasión. Y fuera de eso, a mí me gusta mucho correr, porque es la forma mía dentro de lo mismo, desconectarme del tema. ¡Gracias!